Hace tiempo dejé mi viejo hogar, mi juventud, algo de amor Con el viento se fue, no volverá Vieja ilusión que ya murió, con el viento se fue Ahora escucho su voz al recordar aquel lugar Donde dan fin los caminos del mal Quiero morir dentro de mí, sueños sin fin Los caminos del mal Sábado triste, sábado triste, solo recuerdos con quien hablar Noches de invierno, lejos de casa, gotas de lluvia, tras un cristal Sábado triste, sábado triste, solo recuerdos con quien hablar Noches de invierno, lejos de casa, gotas de lluvia, tras un cristal Ah... 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 Hace tiempo dejé mi viejo hogar, mi juventud, algo de amor Con el viento se fue, no volverá Vieja ilusión que ya murió, con el viento se fue Sábado triste, sábado triste, solo recuerdos con quien hablar Sábado triste, sábado triste, solo recuerdos con quien hablar Sábado triste, sábado triste, sábado triste, solo recuerdos con quien hablar Noches de invierno, lejos de casa, gotas de lluvia, tras un cristal Sábado triste, sábado triste, sábado triste, solo recuerdos con quien hablar Noches de invierno, lejos de casa, gotas de lluvia, tras un cristal Sábado triste, sábado triste, solo recuerdos con quien hablar Noches de invierno, lejos de casa, gotas de lluvia, tras un cristal